Bien, nos encontramos con el técnico del conjunto de Juventud, se llegó al tercer partido, un partido apretadísimo, con mucha garra, yo decía en la previa, Juventud quiere tercer partido, Selle quiere también con qué, y fue un partido para alquilar balcones realmente, pero contame tu lectura y este pase al tercer juego. Sí, sabíamos que Selle era el mejor equipo de la zona, lo demostró en la regular, ganando la mayoría de sus partidos con claridad, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas, en la regular le pudimos agarrar un partido de visitante, hoy demostramos que estamos para pelearle el campeonato y forzamos, con suerte, con mucho trabajo, el tercer juego. Me tirás la naranja a mí y yo aprovecho, decís, teníamos nuestras armas, yo lo había marcado en la previa, Juventud es un equipo que no deja hasta el último segundo y tiene las características del juego, pero ¿cuál fue la lectura que vos crees que termina siendo quiebre de este partido para forzar al tercero? Sí, creo que nos habíamos propuesto no bajar la intensidad durante los 40 minutos, en la ida habíamos tenido un bache muy grande en el tercer cuarto, hoy por momentos del tercero nos volvió a pasar lo mismo, pero tuvimos la convicción y el esfuerzo de no bajar los brazos, de aferrarnos a nuestra ventaja y poder cerrarlo con mucha actitud. Felicitaciones y a festejar. Muchas gracias.